La vida La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda pero ella nunca engorda Por un beso de la placa daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera por un beso de la placa daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera aunque solo uno fuera coge mis sábanas blancas como dice la canción recordando las caricias que me brindó el primer día y enloquezco de ganas de dormir a su ladito porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito a mí me tiene loquito por un beso de la placa yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera por un beso de la placa yo daría lo que fuera por un beso de la placa yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera 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 Aunque solo uno fuera